web y juega hoy octubre 6 del 2015 en este momento es razonable dudar de las firmas encuestadoras que hay en colombia en este momento razonable dudar de los resultados que estas firmas producen y publican en los diferentes medios de nuestro país tanto los muestreos que utilizan el universo que utilizan para conseguir sus muestras la cantidad de muestras quien escoge las muestras quien hace las preguntas y quien las analiza quien solicita la encuesta que medio solicita la encuesta que medio publica la encuesta si ustedes analizan casi siempre en elecciones presidenciales o en las elecciones como las de este año de octubre 25 son casi siempre las mismas firmas encuestadoras las que producen las cifras de quien va de puntero quien va de segundo o de último y es increíble que entre ante el centro nacional electoral el cnl cn hay más de 81 firmas registradas que ha pasado todos los requisitos para poder sido para poder ser catalogadas como firmas de consultoría firmas autorizadas para hacer encuestas pero son siempre las 45 firmas compañías encargadas de producir de anticipar de pronosticar los resultados en las diferentes elecciones políticas en este momento son contadas si es que existen las sentencias en las que una firma encuestadora en colombia haya sido enviada a la picota son contadas las compañías que hacen encuestas en colombia que hayan sido escrutinizadas de tal manera que hayan sido investigadas de tal forma que haya sido demostrado sin lugar a duda que sus encuestas tanto sus muestreos como sus preguntas y sus análisis han sido fraudulentos no hay pruebas tampoco que hayan demostrado en este momento que esas firmas que ya casi siempre son las mismas no hayan hecho alianzas entre ellas como si lo hacen los partidos políticos y los diferentes candidatos inclusive meses y semanas antes de las elecciones como en este año está ocurriendo y debido a que ni lo uno ni lo otro ni hay pruebas contundentes que demuestren que estas firmas que hacen encuestas en nuestro país en la actualidad han pasado todos los filtros y no solo que han pasado todos los filtros sino que sin lugar a duda sus resultados entre una y otra firma por mucho que no sean iguales tienen unos rangos o unas probabilidades de error que no marca que no tienen marcadas diferencias como esto no ocurre tampoco podemos hacer la sumatoria de sus datos y dividir por cuatro por cinco compañías para decir este es el promedio no podemos en este momento los colombianos estar seguros de estas compañías muchas de ellas con dueños que son políticos con dueños que tienen vínculos con los diferentes medios en el país y esto realmente es un asmerreír que uno como votante vaya a creer a ojos cerrados en lo que dicen las encuestas antes de ir a votar y que en nuestro país como Colombia se le crea más a los resultados de las encuestas que realmente a los resultados que se producen en el día de las elecciones llegó el momento de dudar y de pensar que no deben ser las encuestas las que nos deben dirigir políticamente hacia quién de con quién debemos compartir nuestro voto sino que es el producto de un análisis profundo de cada uno de nosotros sobre quién es por quién vamos a votar su trayectoria sus intenciones su capacidad de comprometerse y de cumplir todo lo que está prometiendo en campaña puede que estampo camita para políticos moda publicidad toda la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 tenga una feliz noche